Música Yo me llamo Julita Arriaga y he vivido todo el tiempo en esta comunidad Música No lo creíamos, más bien que iban a ser el camino todavía hasta ahorita decimos lo vemos y como que no lo creemos Música Decíamos que nos iban a morir de viejos y no íbamos a llegar a ver la carretera hasta aquí Música Música Querétaro está en nosotros Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro Música